Música Muy buenas mis deventa amigos, ¿cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Transformers Devastation Como recordaréis, en el anterior episodio ya la cosa se ha poniendo más chungador que se esperaba Se ha metido bajo tierra Megatron después de darle una buena paliza, entre comillas Y vamos a ir al alca cuando queramos por estos transportadores Y recordar que mejoramos, tenemos la espada oscura, su vida La he mejorado un poco, he conseguido el martillo este que emite unas cachos de hostias flipantes Vamos, que muy bien equipado Y veis como he cambiado también la webcam de lado, por si el texto algo tapaba Porque me estuve mirándome lo de esto y digo, oh, lo tapa Así que bueno, seguimos la historia, estamos con Optimus Me parece que voy a empezar la historia del juego con Optimus Bueno, empecemos bien Toma Bueno Voy a llevar la espada porque es más rápido si tengo que usar la... Vale ¿Eso y Sentikon me dan algo? Si los destrozo... No, no hay nada raro Vale Y toma Vale Y toma Venga, vamos Quiero que la espada ¡Vamos a ver! Que si ¡Woohoo! ¡Wow, que buena! Claro, donde te lo pausé y demás Pues me han dado muy poco el rango Pero bueno, da igual, no me molesta eso Conseguimos dos puntos Vale, aquí tenemos un este ¿Qué coño? ¡Pum! Toma Vale Seguimos Estoy imbécil ¡Hostia! ¡Wow! Partes del Devastation Construite Hawk y Scraper ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Uhú! ¡Hija! ¡Vamos! Con la espada oscura es tremendamente cheta, eh Y después de que ha llegado a meterle una mejorica ¡Toma! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Vamos! con la espada, a ver, evidente que con el mazo helado hago un daño considerable, venga vamos, oh, mira, ahí, eso es tunea, vale, da igual, hay que desconectarlo, después puede haber vencido estos dos, por supuesto que si, a ver, vale, buenas noticias, ya ves, vale, esto necesitaba, wow, 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 vamos, vamos, oye, 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 la puta espada, la ha destrozado con nada, no, vale, ahora, perfecto, parece, vale, supongo que para aquí va a conseguir alguna cosita, no sabía, ah, amigo, ya sé lo que hay que hacer bien, y cofre, si sigo haciendo estas cosas me van a dar muchos puntos, me van a dar armas, voy a combinar un montón de cosas, sinceramente, y yo creo que si sigo así, estoy pensando que la espada es chetísima, si consigo, y el mazo mete los suyos, si sigo este ritmo, ya, solo te tiene que ver con esas armas para Optimus, vale, oh, what, vale, 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 toma, vamos, 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 ahí vamos, oh, tribu, cuidado, venga, vamos, vale, vale, oye, 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 oye ¿Qué ves eso de ahí? ¿Has quitado la bandera? ¿Has colocado un nudo? ¿Coño, poquita? Tendré que ir por otro camino. Sí, tendré que ir por otro camino. ¡Yuu! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No sé que se podía destruir! Vale. Vale, hay un agujero ahí. No sé por qué me están dando muchas vueltas. A ver. Vale. Supongo... Vete. Mira, otra vez. Ahí está la base. Vale. ¡Toma! ¡No! ¡Oh! Los escudos son duricos. ¡Cuidado! ¡Toma! ¡A tomar! ¡Pues cago! ¡Uh, uh, uh! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El segundo! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Vale, vale. Ahí tenemos a otro de los que forman devastación. ¡Scarviger! ¡Sabía que no estaba solo! ¡Mmm! ¡Muanderclash! ¡Pare! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Vamos! ¡Caio uno! ¡Vale! ¡Pero se nota también lo que le aumenta de poder! ¡Uf! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Oh! ¡Es que es... este tengo que tener cuidado tengo que hacer todos los movimientos super ulti lo he desi lo he reventado no ha quedado nada de el mira dame 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 segundo perfecto eh bueno aqui hmm ya por aqui he salido por el lado correcto pero oh ya sabia yo los dos que quedan miss master y los howl me vamos me vamos ah oh vengamos 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 uuuh que es eso vengamos 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 uuuh cuidao cuidao no es coche tío vengamos 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 No sé que es... Y toma, uy Venga Ah, como Venga, cae, 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 cae Pum Cayo perfectamente Uhuu Vale Desactivando el segundo No, el tercero Hay que desactivar el generador principal Vale, que estoy observando Vale Me queda un generador Los turbos en la ciudad ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! Una de esas aquí me han dado ¡Olé! Es que este ya cheto Muy cheto A ver Vamos por aquí ¡Cuidado! ¿Aquí qué hay? No No tiene que ser ahí ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma! A ver ¡Venga! ¡Uh! ¡Ahora que sé que estas cosas se pueden destruir! ¡Cuidado! ¡Tengo pelea! Tentáculos ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Wow! Vale, destruido uno ¡Vamos! ¡Vamos a por el siguiente! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Tengo que seguir mejorando esta espada como sea Es muy cheta Es demasiado cheta esta espada En serio Vale ¡Vamos! Vale vale, seguimos cuidado cuidado creo que necesitaría vale vale ahora debería de ir para allá vale uh vamos uy vamos perfecto cuidado cuidado y pom el último generador hostias más rollo devastetion me amo me amo Vamos Dios, la espada La espada está rota Gente Ultimate Toma Oh Taladros, eh Vamos Vamos Venga, amo Dios, eso me ha dado Vale Oh Venga, amo No Venga, vete Tengo una regeneración Dios Devastación Ha caído Proud ¿Está? Si, ¿aformaste o no? Convertir la tierra En ciber... Un nuevo ciber, tal, tal, tal Bueno Ya lo hemos liado Eh, ¿hemos tenido el capítulo 1? Oh Pues Hostias Vale Bueno Lo hemos superado A ver, no No hay ser desafío Vale Volvemos aquí A ver Voy a ver Una cosa que ha dado las armas Y... A ver Lo teníamos ya Vale Voy a ver Estetizar armas Si el sabre Puedo hacerlo Aún más potente Por ejemplo Si Si le pongo El poder del saber frío Obtiene algo Vale, aumenta el daño Con concentración media Aumenta la velocidad De movimiento en modo robot Poner Voy a seguir metiéndole cosas a la espada Voy a probar algo Por ejemplo, a ver Tengo una espada relámpago Que me da eso Si la combino Me da El huir Disminuye el poder de ataque en uno Antes de ver Pero desaparece la otra Pero no aumenta Voy por niveles A ver, voy a probar Algo distinto A ver lo que hace Me pone Aumenta la tasa de entrega de objetos Recuperación de energía Aumenta la velocidad Si yo cojo esta Se le aumenta El poder de ataque total físico Y encima aumenta Pero No Creo que ya voy entendiendo Un poco como va esto Pero bueno Poco a poco La verdad Así que nada Bueno gente Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado La verdad Hemos hecho solamente el capítulo 1 En tres capítulos De juego O sea que Si es terrible Creo que el juego Tiene 8 o 9 capítulos Me han contado Y si Voy ahí viendo Como juego Voy turnando Pero a Prime lo voy a chetar Un montón La verdad A Prime lo voy a chetar Todo lo posible Ya que va a ser El principal Que voy a usar en el juego La verdad La principal Y creo que por el momento Voy bastante bien Así que nada Si os ha gustado Este episodio Ya sabéis Dale más likes Compartid además Y nos vemos en el siguiente Adiós Feel like a monster I hate what I've become The nightmare's just begun I must confess That I feel like a monster